Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Quiero primero que nada darle las gracias a todos, decirles que ya estoy un poco más tranquila, porque sé que tengo que estar más tranquila por toda mi gente. Le doy las gracias a todos por todas las palabras que me dijeron, por todos los comentarios, por todas las frases de apoyo que tuvieron para conmigo. Le doy las gracias a todos. Hoy hace ya 15 días, nada más. Pero bueno, de la pérdida de mi hermano. Pero bueno, no puedo seguir en lo mismo, sé que no puedo seguir machucando, sé que todos pasamos por lo mismo. Mi mamá, sé que les preocupa mucho mi mamá, que siempre me han dicho, las personas que me siguen en Facebook, que saben que mi mamá estaba viejita. Bueno, tiene sus días malos, sus días, ustedes saben, hoy estamos tranquila, mañana, ustedes saben que esto es un paso, que esto es tiempo, desgraciadamente esto es tiempo. Y bueno, yo me siento un poco mejor, ya estoy trabajando, porque ustedes saben, la vida sigue y tengo que seguir. Y entonces, quiero tratar con mi nieto, con mi esposo, con mis hijos, con mi mamá misma, la tengo que hacérmela fuerte y continuar mi vida con mi hermano en el corazón, porque el corazón nadie me lo va a sacar nunca, eso es obvio. Y bueno, quiero cambiar el tema para no empezar a ponerme triste otra vez, porque ya con la tristeza que tengo yo no quiero seguirse dando a los demás. Quiero decirles que hoy voy a hacer un videíto. Vamos a hacer un puré San Germán, ustedes saben, con chícharo, con el chícharo verde. Entonces, ahora voy a ir para el patio para enseñarles a ustedes los ingredientes que vamos a usar. Es una cosa fácil de hacer y yo lo comía en cantidad cuando chiquita, mi mamá lo hacía en cantidad cuando yo estaba chiquita. Y bueno, pues se los quiero enseñar a ustedes cómo yo hago el puré San Germán en la sazón de Cari. Muchas gracias a todos otra vez, muchas gracias por sus comentarios, por sus palabras de aliento, por su apoyo. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, ustedes lo saben. Y por eso les hice saber por lo que yo estaba pasando. Pero bueno, quiero dar vuelta a la página en la vida, en el canal, no en mi corazón, porque en mi corazón ustedes saben que esa página no va a dar vuelta nunca. Pero bueno, muchas gracias a todos. No quiero seguir tocando el tema, como les dije, para no ponerme triste otra vez. Muchas gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Perdónenme por repetir tantas cosas que estoy nerviosa todavía. Y nada, vamos a hacer un puré San Germán en la sazón de Cari. Y poquito a poco, yo sé que con la ayuda de ustedes, yo voy saliendo de todo esto. Muchas gracias a todos, mi gente. Y entonces, vamos para el patio para hacer el puré San Germán en la sazón de Cari. ¿Ok? Bueno, mi gente, miren, entonces, para hacer los chicharos San Germán, aquí ya tenemos lo que vamos a usar. Es muy sencillo, miren. Bien, aquí tengo dos tazas de chícharo verde partido. Ya lo tengo aquí con seis tazas de agua. Si lo ponen en remol un rato antes, mejor. O sea, dos tazas de chícharo verde con seis tazas de agua lo tengo en agua. Aquí tengo media libra de jamón, un chorizo, media libra de carne de rey, una taza de calabaza picoteadita, de papa picoteadita, disculpen, y una taza de calabaza bien picoteadita también. Un pimiento verde, que me hubiera gustado más rojo, pero bueno, como no tenía, cuando no hay pan, se come y que sabe, pues se lo vamos a echar verde. Una cebolla y un tercio de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es poner los chícharos a la candela con el jamón y el chorizo. Y la carne. Esto es lo primero que vamos a hacer. Poner a ablandar el chícharo con la carne y el jamón. ¿Ven? Ahora, después que tengamos esto blando, le voy a dar 20 minutos en la olla. Para que se ablande bien. Ustedes saben que el chícharo partido este enseguida está blandito. Entonces, vamos a darle 20 minutos en la olla de presión. Al chícharo con el jamón, el chorizo y la carne rey. Vamos a ponerlo en la olla 20 minutos. Ya. En la olla, porque no le vamos a decir la reina, porque... Alguien me dijo que no ponía la reina porque la reina en la cocina era ella. Así que, ustedes saben, aquí la reina soy yo. Entonces, vamos a poner la olla. Ok. Vamos a ponerla 20 minutos. Ustedes saben que los chícharos verdes de estos partidos... Bueno, no importa el color. Se ablandan enseguida. Ya. Ahora lo dejamos ahí 20 minutos. Entonces, cuando pasen los 20 minutos ya, entonces seguimos ya con el otro proceso que facilito. Gente, ya esto está blando. Ahora lo voy a tener que vaciar para esta olla. Porque ustedes saben que pasa, que hay que ponerlo a fuego lento. Y entonces, esta olla, si yo no le sé controlar el fuego lento, no creo que se pueda ponerlo. Así que, entonces lo voy a poner en esta otra. Vamos a ponerlo a fuego lento. Y ahora le vamos a agregar la calabaza. Le vamos a agregar la papa. Y le vamos a agregar la cebolla con el ají pimienta. Y le agregué unos ajintecitos de ajo. Y ya. Ahora todo esto, vamos a dejarlo puesto ahí a fuego lento. Ah, y la sal. Que se me olvidó mencionarles ahorita la sal. Y le voy a echarle la sal. A mí me gusta coger la sal con la mano, caballero. Es que yo no sé si es que yo tengo la medida en la mano. Yo no sé, la verdad. Vamos a revolver por arriba, porque esta, esta es cazuela, ustedes saben que no se puede ir. Déjenme probarla a hacer. Perfecto. Ahora ahí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego lento. Ahora yo enciendo la cocina y entonces lo dejamos a fuego lento hasta que cuaje. Entonces aquí vamos a ponerlo ya a fuego lento en la mano. Siempre yo me troco con esta cazuelita. El tiempo, la prendemos. El tiempo, se lo ponemos aquí. Entonces aquí vamos a ponerlo unos minutos, pero igual esto no es por minuto, porque esto, aquí se lo vamos a ir viendo. Vamos a ponerlo aquí como 25, 26 minutos, hasta ver que cuaje. Vamos a esperar ahora a que todo esté bien blandito, así que ahorita seguimos. Entonces mi gente, miren como estáis viendo ya. Ahora le vamos a echar la mantequilla. Y ahí tiene todos los ingredientes. Ahora, solo nos resta tiempo. Esperar a que se ablande todo y se ponga bien, bien cojadito. Bueno mi gente, miren como ven, ya esto está a punta de, de, de estar ya. Ven como está ya de cuajadito el puré de San Germán. Al final tuve que entrar con cocina y con caldero y con todo para acá adentro, porque llegó visita y entonces todo el mundo está reunido en el patio. Y ya yo tenía que terminar el video acá adentro. Así que al final tuve que venir echando para acá adentro. Ustedes saben, yo siempre les digo que yo lo hago todo en el patio para no hay olor a comer dentro de la casa, pero bueno. Ya había que hacerlo, ya había que terminarlo acá adentro. Así que ya en un momentico lo voy a servir. Bueno mi gente, entonces ya la voy a ir a fuego. Porque como ven, miren. Ya está cuajadito todo. Ya está listo. Ya está listo el puré de San Germán. Ahora, en caso de que lo quieran comer otras personas, que no estén en la casa, ustedes saben que yo hago. Yo pongo la caldera en baño de María. Porque ya más candela no se le puede dar. Entonces se pusiera la candela en baño de María para que no, ¿me entienden? Para que no se ponga muy espeso. Porque ustedes saben que el chícharo de por sí, enseguida se pone, cuando se enfría, se pone muy, se pone duro. Entonces esto es una cosa para comer en cuanto esté. O, si alguien no está en casa, pues entonces yo se lo recomendaría que lo pusieran en baño de María. Así. Entonces como ven ya está servido. Ya está listo el puré de San Germán. En la sazón de Cádiz. Sé que quizás lo han visto de otra forma, en otras recetas. Pero bueno, esto es al modo que yo lo hago. Y como es a mi modo, pues yo se lo enseño. Como lo hago yo. Así que, si les gusta, pues entonces me dejan saber. Y vamos a caerle al puré de San Germán. Muchas gracias a todos, mi gente. Que tengan un día bonito. Y ya saben, si les gusta mi puré de San Germán, pues entonces me dejan saber. Si quieren saber cualquier otra cosa, me dicen. Y bueno, pues ahí nos vemos. Y bueno, se me suscriben y me tocan la campanita. Y un beso a todos. Chao, mi gente. A comer puré de San Germán. Ustedes saben para quién es este platico. Este es el primero que saqué. Este lo voy a echar ahora en un pocelito para mi mamá. Esa es la primera que le va a dar el toque a... Que en otra ocasión se las voy a mostrar. Ahora no, porque la tengo yo un poquito congojada. Y entonces... Pero bueno, ya saben. Bueno, los quiero, mi gente. Chao. 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 Gracias.